Sin duda uno de los mejores momentos de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos será cuando se reúna con decenas de hijos de indocumentados. En Los Ángeles, Sofía se prepara para ese encuentro. Te padejeron, vivir la vida y aceptar el reto. La poesía de Sofía penetró en los corazones de la comunidad indocumentada, en español y en su dialecto maya. La poesía de Sofía. Con tan solo cinco años, Sofía sabe que sus padres son parte de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Por ello será parte de la caravana donde niños podrán ver al Papa Francisco en su visita a Washington el próximo 24 de septiembre. Yo quiero decirle al Papa que mi corazón está muy triste porque tengo miedo de que un día el ICE se lleve a mis papás. Sus padres se sienten orgullosos y apoyan a su hija en su futuro viaje. Que el Papa escucha a todos los niños y ella está emocionada de ir allá. El anuncio se realizó en la Placita Olvera en Los Ángeles, California y al son de la música, los activistas y niños ciudadanos americanos aseguraron que la lucha por la legalización está en pie. Y como dice la pequeña Evelyn, no desean más deportaciones. Para que no se llevan a las familias porque luego se siente mal. El padre de esta pequeña de oficio carpintero abrazó a su hija como muestra de su apoyo. Ella está con ese pendiente de que su padre, si el día que lo lleguen a deportar, ella no va a tener su padre aquí con ella y se va a sentir triste. Esperemos que estos pequeños logren llegar hasta el sumo pontífice para pedir por una reforma migratoria y dé el alivio y saque de las sombras a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Nosotros estaremos al pendiente. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.